Oh, my candy lady, your lips are like a bird How wild is the strawberry that substitute your tongue? Es la suavidad de tus besitos que da mi boca el gusto de azúcar Candy, candy, candy lady, let me lick you forever Forever, ever and never, even if I ache my teeth Deja, deja, déjame mi gatito, déjame comer tus labios Ahora por la hora y mañana hablarán los dios How talented I will be if I keep you close to me The broken man like me is not used to be good for making families El talento lo tendré si llego a engatusarte Si llego a serenarte sin apenarte Candy, candy, candy lady, let me lick you forever Forever, ever and never, even if I ache my teeth Deja, deja, déjame mi gatito, déjame comer tus labios Ahora por la hora y mañana hablarán los dios Oh, my candy lady, let me lick you forever If you never believe me, I'll never believe me In me, never or never, please believe me My candy lady, let me lick you forever Oh, my candy lady, let me lick you forever You I I I I I Gracias por ver el video Gracias por ver el video